Hoy leeremos tres cuentos cortos de Gabriel García Márquez, dos de ellos publicados por la Universidad de Veracruz en 1962 y otro publicado en la revista El Espectador. En la descripción se indican los títulos y el orden en el que están cada uno. Ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Ladrón de Sábado Un cuento de Gabriel García Márquez Hugo, un ladrón que sólo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insona empedernida, lo descubre infraganti. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de tres años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algún truco de magia. Hugo piensa. ¿Por qué irse tan pronto, si se está tan bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación, pues el marido lo sabe porque los ha espiado. No regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho. Se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él. Que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no se puede vivir. A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono. La casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semanas velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Hugo es su gran admirador y, mientras escucha al gran Benny cantando como fue en un cassette, hablan sobre música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. Pero ya es tarde porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe, toda muy contento. Sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un dos por tres. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recamada. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que, a fin de cuentas, es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. En esos momentos, una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así, los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta, pero que nunca puede practicar con nadie. Él le pone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, aplaude y, finalmente, se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado, le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio mientras anochece. Fim. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Un cuento de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde una señora vieja que tiene dos hijos, uno de diecisiete y una hija de catorce, está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó si era una carambola sencilla. Y él contesta. Es cierto. Pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y él, que se ha ganado su peso, regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente feliz con su peso dice y comenta. Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció y con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice, No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella dice al carnicero, deme un kilo de carne. Y en el momento en que está cortando le dice, mejor córteme dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar. Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprarse un kilo de carne le dice, Mejor lleve dos, porque aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, Tengo varios hijos, mejor deme cuatro kilos. Se lleva los cuatro kilos Y para no ser largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, alguien dice, ¿Se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor, que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor, sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito, pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve, hasta que todos dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo, y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces, la insedia y otros incendian también sus casas, huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio que le dice a su hijo que está a su lado. ¿Viste mi hijo que algo muy grave va a suceder en este pueblo? Un día de estos Un cuento de Gabriel García Márquez El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador abrió su gabinete a las seis, sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición. Llevaba una camisa raya sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación como la mirada de los sortos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón entre sortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. parecía no pensar en lo que hacía pero trabajaba con obstinación pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. —¡Papá! —¿Qué? —dice el alcalde que si le sacas una muela. —Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. —¡Dice que sí estás! ¡Porque te está oyendo! El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo —¡Mejor! Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer sacó un paquete de varias piezas y empezó a pulir el oro. —¡Papá! —¿Qué? —Aún no cambiado de expresión. Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo dejó de pedalear en la fresa. La retiró del sillón y abrió con por preto la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. —Bueno —dijo, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida. Tenía una barba de cinco días. El dentista vio sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente —¡Siéntese! —Buenos días —dijo el alcalde. —Buenos —dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla una ventana con un cáncel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió el dentista se acercaba el alcalde, afirmó los talones y abrió la boca. Don Aureliano Escobar le movió la cabeza hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una presión cautelosa de los dedos. —Tiene que ser sin anestesia —dijo. —¿Por qué? —Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró a los ojos. —Está bien —dijo y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y lo sacó del agua con unas pinzas frías todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en un aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde pero el alcalde no le perdió de vista. En una cordal inferior el dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda la fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones pero no sólo un suspiro. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraño su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera sudoroso jadeante se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. —Séquese las lágrimas —dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos vio el cielo raso desfrontado y una tela araña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose. —¡Acuéstese! —dijo. —¡Y a gabuches de agua de sal! El alcalde se puso de pie, se despidió con un desplicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. —¡Me pasa la cuenta! —dijo. —¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró. Cerró la puerta y dijo a través de la red metálica —¡Es la misma vaina! Fin —¡Gracias! 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 —¡Gracias!